Hola, lo que comí no me cayó muy bien. Estoy con una... Inigestión. Después de comer siento caliente mi garganta. Estoy segura que es... Acidez. Comí tres platos de mi comida favorita. Es que estaba deliciosa. Ahora siento... Pesadez. BISMUTIF, el alivio total para los malestades estomacales. Pídelo en tu farmacia más cercana, en suspensión y también en comprimidos masticables. Si no advierte mejoría, consulte a su médico. ¡Gracias!